Ciencia y salud con clave de las escrituras es, junto con la Biblia, el texto central de la religión de la ciencia cristiana. Mary Baker Eddy lo describió como su, obra más importante, comenzó a escribirlo en febrero de 1872 y la primera edición se publicó en 1875. Sin embargo, continuaría trabajando en él y haciendo cambios por el resto de su vida.